Fiesta del vino de Ibier 2023. Es la 13 fiesta del vino de Ibier. La tradición de mis mayores, yo siempre fui a la viña con mis padres. Los viticultores de aquí del Concejo se juntaron y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una fiesta del vino? Porque el vino aquí es una tradición secular, desde siglos se cultiva el vino aquí. Y entonces, bueno, pues llegó un momento, como hay tres días viviendo por todos los lados, pues dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una fiesta del vino aquí? Y entonces la empezaron a organizar la gente de... bueno, se juntaron unos cuantos, coordinados por el Ayuntamiento, y empezaron a hacer la feria. A veces, Orfe, que vivo donde me encuentro, a veces sin ibier y otros en Qigong. La mezcla canga, esas son las variedades autóctonas de aquí de canga. Antes de que les dejen, que nos dejen dos. A ver qué pasa. Sí, pusimos aquí dos en Ibias. Y, oye, nos encantó. Nosotros tendríamos que ser una IGP neguera de Ibias por la conca de Alnabia, que el río Ibias es una fruta de Alnabia. Compartimos variedades, compartimos la dos mafala. Hay que hacer y creer a la juventud de que aquí que se puede vivir, y de que hay posibilidades. Y comencéis como cervecero casero, pertenzo a la asociación de caseros, y por eso ainda luzo a camiseta. Silubio es sílice de aluvio. Eso es el nombre. Hemos tenido mucha gente durante todo el día, y vamos a tener más gente por la tarde. Hoy trajimos dos vinos, uno blanco y uno tinto. Tenemos que conseguir, entre todos, que las aldeas vuelvan a estar chicas de gente, porque votamos de menos gente aquí. Sí, mucho. Lo pasamos muy bien, rápidamente. Hacemos cosas de cuero, por ejemplo, como esto. No, pues hago salados, hago pizzas, hamburguesas. ¿Y de dulce? Pues ya ves, un poco de todo. A la gente le encanta, porque es algo que ya no queda, es un oficio en extinción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!